De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, fortalecido Y ahora tengo el coraje para decirle a las cadenas no Las cadenas son una aberración Las cadenas no son de Dios Dios no es un comprabuevo Dios no está pendiente de que Si me das esto yo te doy el otro No Así que hermanita recuérdense que una vez al mes Ya lo vimos ayer ¿Ya? Y Dios es misericordioso Libre Dios el amor libremente Dios su vida libremente Por amor a ti No dijo A ver Juana A ver Trine A ver Eugenia A ver Cecilia A ver María A ver Jeremia A ver Mira si tú hoy día no me rezas Cinco Padre Nuestro Cien Ave María No te voy a dar No te voy a perdonar No te voy No No es cierto Sino que es amor Así que Clarísimo Clarísimo No a las cadenas Y dilo hermano No diga No pobrecita No Enséñale Porque la gente muchas veces No sabe eso Cree porque como son lindas las oraciones Porque son lindos Se quedan con eso Pero no ven Ah el trasfondo que hay Pero tú con amor hazlo Con amor dilo Porque es una forma Que el Señor te tiene Para evangelizar Y bueno Ya vamos Casi terminando Ah Casi casi terminando Y vamos en el Salmo Ciento cuarenta Y siete Ah Gracias Señor Gracias Señor Porque nos ha ayudado A alimentar Me ha ayudado a rezar Me ha puesto palabras Para que yo las aprenda Para que yo las disfrute Me ha ido haciendo entender Que su palabra Tiene que llegar a mis oídos Porque los oigo De ahí pasa mi mente A mi cerebro Para tomar conocimiento Pero No queda ahí Satanás dice ya Que lo sabes de memoria Y quédate ahí No te preocupes más No De ahí tiene que pasar al corazón Hermano, hermano querido Tiene que hacerse vida Y no quedarse ahí Tan bien inflado Odio que se duena Todo lo que ruido Sino que Llega a tus piececitos Que te duelan Que no Que en silla de rueda Que en lo que sea Llega a que tú Lo transmitas A tu boquita Para que lo transmitas Con amor Para que seas tú El evangelizador De esa paz De esa alegría Esperanzadora Hoy día Que se necesita tanto Que estamos tan desesperados Que no sabemos qué hacer Que nos dicen una cosa Nos dicen otra Que aquí Que allá Y yo estoy ahí Como una veleta Que no sé para dónde ir No Tú sigue el Señor Señor ayuda Me dame el discernimiento De hacerlo mejor Ya Y no dejarme llevar Por los intereses De los demás Y aquí va Aquí va esta palabra Que ya le hemos abierto El corazón Para que nos ilumine Y nos dice No se fija En el vigor Del caballo Ni aprecia En los músculos Del hombre El Señor Aprecia A los quienes Le respetan A los que esperan En su amor Palabra de Dios Lo que hemos estado Diciendo siempre No se fija En el vigor Del caballo Ni aprecia En los músculos Del hombre No aprecia El dinero Que tú tengas Tu sabiduría Que tú tengas Oye Esa persona Que tiene tanto Dinero Que tiene Sabe tanto Lo voy a ayudar Entonces Y este otro Que no sabe nada Que no tiene nada No lo deja Que se la arra Al revés Se preocupa Ah Sana Al quebrantado Y al corazón Y venda Sus heridas Eso hace Sana A los que tienen Quebrantado El corazón Y venda Sus heridas A eso Se ayuda No al que Se cree Sabio Le va a poner También Porque no Lo va a dejar Botado Porque el Señor No desprecia A nadie Pero le va a servir Le va a costar Más Que su orgullo Y su soberbia Porque lo va a dejar En eso Nuestro tanto Que este otro Que está ahí pidiendo Amor Pidiendo Que no puede Que no tiene nada Lo va a ayudar Al tiro Y va a dejar libre Al otro Que Esperando Que luego Reconozca Que lo necesita Así que hermano Hermano Querido Quedémonos Con esto Que nos dice El Salmo El Señor Nos reconstruye Sana A los que tienen Quebrantado El corazón Y venda Sus heridas Ven Señor Aquí estoy Ven a sanar Mi corazón Y a sanar Todas mis heridas Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz. 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 Gracias por ver el video